¿Están siendo practicantes esas cosas? Bueno, a mí me pasó una vez que un hijo mío se había caído, se había cortado y estábamos en la clínica con una amiga porque fue todo así medio imprevisto y lo tenían que coser y era acá el corte. Entonces yo estaba arriba de mi hijo agarrándole el ogro, a mí me baja como una cauce de frialdad, de exactitud así. Yo miraba que el que lo tenía que coser temblaba y decía ¿Vos estás seguro de lo que estás haciendo? Ah, claro. Y no sé si me dijo que era residente, como que estaba empezando, le dije, con él lo vas a probar. ¿Y no lo hizo? No, no lo dejé, no, hay que traerme a otra persona que no le puede temblar el pulse, fue terrible, ahora me río, pero la experiencia hace todo. Sí, no, no, sin duda, sin duda, sin duda. Sí, y ahora que estamos en época de que empezamos a aprender las calefacciones y todo eso, y vos que sos especialista en toxicología, el monóxido de carbono, ¿cómo se puede prevenir todas estas situaciones que a veces son desenlaces terribles? La verdad que que se nos siga enfermando gente y muriendo gente en nuestro país por el monóxido de carbono es algo inexplicable. Y tenemos alrededor de 200 muertes por año, tenemos un gran subregistro y un gran subdiagnóstico de la intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que no tiene nada que ver con el gas que uno conoce que tiene olor, que es el que sale de la cocina. Ese es un gas propano, butano, es otro gas y tiene olor para que la gente lo identifique. El monóxido es el que se produce en la llama amarilla de una hornalla o de la estufa y ahí donde se produce la llama amarilla es porque está funcionando mal el aparato, produce monóxido de carbono que no tiene olor, no tiene color, así que no se ve y que produce una intoxicación muy, muy severa que puede provocar la muerte de la persona. Y que realmente, bueno, hemos tenido algunos casos hace pocos días muy resonantes o periodísticos y que todos los años nos generan muchos intoxicados con muchas secuelas y o con la muerte de las personas. ¿Es una intoxicación como lenta? No, es muy rápida, es una intoxicación muy, muy rápida la del monóxido. Por eso la gente no se da cuenta y cuando tiene síntomas, los síntomas son muy comunes y la gente se los atribucha a otra cosa. Por eso cuando alguien en invierno tiene dolor de cabeza, tiene mareos, tiene vómitos o tiene náuseas, lo primero que tiene que pensar si estamos en invierno es con qué se está calefaccionando o si tiene un calefón prendido. A María Fernanda Callejón le pasó a su familia que se habían intoxicado con monóxido de carbono, pero ¿qué pasó? Se despertaron, gracias a Dios, por su hijita que había vomitado, pero pensando, lo que estás diciendo, que se habían intoxicado con un alimento. Con comida. Una comida, claro.